Oración antes de salir juntos de viaje El Señor Omnipotente y Maravilloso dirija nuestros pasos por el camino de la paz y de la prosperidad. Que el Ángel Rafael nos acompañe para que con salud, paz y alegría podamos volver a nuestros hogares. Señor, danos a todos los presentes un viaje feliz y un tiempo de paz, a fin de que en compañía de tu Santo Ángel podamos llegar felizmente al lugar a donde vamos y por fin a la vida eterna. Amén.